¡Qué confiada sos, rubia! Si acá entra un chorro, el único que pierdo soy yo, con todo lo que tengo. Los trofeos, los cuadros, la fortuna en pincha que tengo toda comprada afuera, toda comprada mía, ¿no? Puedo preguntarle algo, rubia. ¿Qué? ¿Qué le pasa? No, nada. No, no le creo. Estoy mal. ¿Por qué es tan difícil la vida? Perdóneme. No, no, con su ex. No, si no aparece nunca y cuando aparece es peor, mejor que no aparezca. No, y con mi hijo que no... No sé cómo ayudarlo, que van a me siento una inútil. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Ay, ¿a por qué? Yo sé que es difícil crecer sin padre, ¿no? En el colegio lo veo todos los días, eso. ¿En qué colegio, en qué escuela? Soy maestra, yo, Guevara. ¿Por qué se cree que alquilo a mitad de mi casa? No me gusta conocer gente. ¿Qué? ¿Qué tiene? Gracias. Y bueno, a veces en la escuela veo, ¿no? Chicos así con los mismos problemas que tiene Fede y... Al principio, bueno, no estudian, después mienten, se ponen agresivos y después ya no van más. ¿Y qué hace usted? Bueno, hablo con los padres, por supuesto. Hablo con un asistente social, hago reuniones con ellos y... Pero bueno, hasta ahora les pasaba a los demás eso. Y ahora me pasa a mí. No sé qué hacer. Perdón.